Una, otra, muchas juntas Cuando alzamos la mirada Las gaviotas se esfuman Tras el mirador aquel Asomado a un balcón Veo en cada atardecer El renovado sabor Miel Sobreponiéndose A la hiel Llamar al Pam, pam Al vino, vino No bifurcarse por caminos Perdidos Llamar al Pam, pam Al vino, vino No bifurcarse por caminos Perdidos Una, otra, muchas juntas Cuando alzamos la mirada Las gaviotas se esfuman Tras el mirador aquel Asomado a un balcón Veo en cada atardecer El renovado sabor Miel Sobreponiéndose A la hiel Llamar al Pam, pam Al vino, vino No bifurcarse por caminos Perdidos Perdidos Llamar al Pam, pam Al vino, vino No bifurcarse por caminos Perdidos No bifurcarse por caminos